de la administración municipal se desplazaron hasta el lugar. Algunos de los caninos fallecieron y otros continúan recibiendo atención. La denuncia fue hecha por los vecinos de los barrios Quebrada Arriba y Arayanes de Río Negro. De los ocho que fueron envenenados, tres fallecieron y a los otros cinco se les intenta salvar la vida. Fueron envenenados alrededor de ocho caninos. Se hizo el traslado de uno de estos al centro de bienestar animal donde ya goza de buena salud. Aún no se identifica qué tipo de sustancia se les suministró a los caninos para envenenarlos. Las familias propietarias interpusieron la denuncia ante la fiscalía y están a la espera de que avancen las investigaciones. Sea porque conociesen o no el motivo o qué persona lo hizo. Y es un llamado para todos los habitantes del municipio de Río Negro de que también tengamos una tendencia más responsable sobre las mascotas. Las autoridades ambientales en Río Negro recuerdan que este tipo de actos son sancionables hasta con 36 meses de prisión. E invitan a la ciudadanía a denunciar en las líneas 123-122 o en el 520-4060. ¡Gracias por ver el video!